Llega todo lo que esperamos, un año con la potencia de nuevos desafíos. Llegan los que vienen de lejos y los que están siempre cerca. Llegan los deseos de conocer la inmensidad y encontrar nuevos caminos. Los que nos visitan todos los años y los que buscan su norte. Llegan los deseos de compartir. Llega el momento de viajar. Llega un nuevo año. Visita Argentina.